La penúltima jornada de la Queensland podría resumirse en una palabra, muros, pero como no puedo resumirlo solo en una palabra y tenéis muchas ganas del resumen, sean bienvenidos al resumen y reacción de la décima jornada de la Queensland. Pues vamos para allá chicos, se viene jornada 10, penúltima jornada, aquí ya se están jugando todo por el todo, chicos, Gijantes está en zona baja media, Ex Buyer Team está en zona alta, peleando, no sé si estaba peleando por ganar la liga regular o por clasificarse a cuartos directamente, me suena más cuartos ahora mismo porque creo que habían perdido un par de partidos, al igual que el masculino. Pero bueno, en todo caso, partidazo, partidazo, ambos equipos jugándose todo, bueno realmente es que todos los equipos están jugando todo, así que disfrutemos, no he visto la jornada, ayer estuve, no estuve, no estuve, no pude ver la jornada entera, así que disfrutemos de lo que se está viniendo. Con nuevas, novedades chicos de la Queensland, por qué poquito eh, novedades de la Queensland chicos, bueno he subido un vídeo explicando todas las novedades, pero os lo voy a resumir un poquito. A partir de septiembre, exclusividad de jugadores y jugadores y jugadores. ¡Oh! ¡Cómo se va! ¡Qué golazo de Eli del Stahl! Esta es la hermana de Sara del Stahl, ¿verdad? Sí, 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 tiene la misma cara, es la hermana de Sara, tú. Claro, es porque ha venido jugadora 12, supongo. Sí, 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 habrá venido jugadora 12. Es, es idéntica, es idéntica. Vale, lo que estaba comentando. Uf, qué pena esa, ¿eh? Estaba haciendo la de Messi. Hay exclusividad de jugadores de solo jugar Queens y Kings League a partir de septiembre. ¡Oh! ¡Qué bien, Sandra! ¡Bien, Sandra Luzardo! Empata el partido, Sandra Luzardo. Menos mal, porque ya me estoy viendo ir al Metropolitano y no ver a Gijantes. Sí, chicos, voy a estar al Metropolitano, ya lo sabéis. Si no lo sabéis, os lo estoy contando ahora mismo. Estaré en zona Gijantes, en zona Creadores. Así que si me veis, pues no dudéis en hablarme, ¿vale? Estaré encantado de tener un enfoque con vosotros y charlar. O sea, lo más importante es charlar y conocerlos. Pues, ojo, porque gol de Deneer, Jules, minuto 27. Un poco cantadita ahí, porque se me va por debajo, tal. Pero, cuidadito, cuidadito. ¡Ay, qué bien Martina! Lo estaba viendo, ¿eh? Lo estaba viendo y digo, me voy a caer porque aquí Martina la lía. Por poquito. Pues, remontaje y Jantas, ¿eh? Remontaje y Jantas. ¡Sí! ¿Cómo iba esa, eh? ¡Peralti! Bueno, penalti no es tampoco, pero... Falta sí, ¿no? Falta es, ¿no? Creo que le toca un poco el pie, ¿no? ¡Roja directa! Y ya está. Bueno, y ya está. O sea... Tenemos lo de siempre de los highlights, que queréis que os diga. En todo caso, victoria de Jantas. Jantas, tres puntos, que con estos tres puntos, creo que ya están clasificadas, ¿no? Se clasifican... Bueno, no sé si ya, pero muy, 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 muy cerca. Y ha de clasificarse mínimo a octavos. Así que, enhorabuena Jantas, vamos a por todo. Creo que con estos tres puntos, al igual, empatan a Xbuyere. Vamos a por ese Saiyans contra el Rayo de Barcelona. Saiyans, como muchos sabéis, estaba en zona media-baja, como Jantas, más o menos. Y están necesitados... Necesitadas de victorias, ¿eh? Tanto Saiyans masculino como femenino. En femenino iba un poco mejor. Pero están... Están jodidos. Están jodidos, Saiyans. Y por la parte del Rayo de Barcelona, pues bueno. Empezaron siendo la revelación y se han quedado en zona... Zona media. Rollo... No sé si van quinto o sexto, una cosa así. Ojo, acaban de reventar la cámara aérea. La grúa, ¿no? Se llama. Bueno, a ver qué nos traen. A ver qué nos traen. Quiero golazos. De momento, el primer partido ha sido un poquito... Bueno. Amarrategui, ¿no? Digamos. Amarrategui. Ninguno de los dos equipos querían perder y no hemos tenido muchas ocasiones. De hecho, los goles. El primero ha sido una obra de arte. Una cruzada que luego hay un pase atrás. Pero los otros dos goles tampoco han sido una de los... Del otro mundo, ¿no? Qué bien el día de Rombudo. Uf. Se va. Qué buena. ¡Oy, oy, oy! ¿Y esa calidad? Lo voy a jugar a tú. La pierde. ¡Pero defiende o algo! Se ha quedado ahí quieta. Defiende. Presiona. Cuatro versus cuatro. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se pone esto, eh? Esta ocasión era clara, ¿eh? ¿Por qué solo estamos viendo centros ahora? Arriba. Dadme cositas, por favor. Dame cosas. Dame cosas. Pégale de ahí. ¡Ah! Qué pena. ¿Qué hace Grefg, tío? Tenemos gol doble ya, ¿eh? Fijaos lo que ha pasado en el partido. Casi nada. ¡Gol de Ana Hernández! Minuto cuarenta. No te puedo creer. Ya en el último minuto. Con esto ya se finí, ¿verdad? Ah, pues no. Espérate que todavía queda. Vamos a contra. Oh, la roba. Cuidado. Voy. Cuatro cero. Evidentemente el partido no está para cuatro cero, ¿eh? Está para un dos uno, un dos cero. Deja de contar, ¿eh? Ostras, tío. Vaya varapalo para Science, ¿eh? Se la juega todo a la última jornada Science. Pobre Grefg. ¿Qué era? Que siempre ganaba, ¿no? Vamos a ver ese aniquiladoras contra 1K. Sí que aniquiladoras estaba en zona alta. No sé si van terceras o por el estilo. Están peleando, la verdad, por... Eso es. No sé si por el liderato les va a dar. Porque están por Finas y Ultimate bastante bien. Pero como mínimo para pasar a cuartos directamente, yo creo que sí. Luego, 1K, necesitadas de victorias, creo que estaban décimas desde la última jornada. Pero en todo caso, empatadas a puntos o muy, muy, muy cerquita de no clasificarse. Así que es partido muy trascendental, sobre todo para 1K. Aniquiladoras yo creo que lo tiene bastante hecho para clasificarse. Pero bueno, evidentemente, siempre quieres más, ¿no? Siempre quieres demostrar. ¡Wow! ¡Qué culazo de Isabel! De momento es el gol de la jornada, ¿eh? Mira, mira. ¡Puf! Punterazo para adentro. ¡Bah! ¡God, eh! ¡God! Este gol. ¡Very good! ¡Joder, Estal! ¡Oh, qué pena! ¿Por qué Estal... ¿Por qué Sara juega en 1K y Eli ha jugado en Exbuya? No me lo explico. ¡Otro más de Sara Ismael! ¡Otro más de Aniquiladoras! ¡1K! ¡Jodiditas, eh! ¡Están jodiditas! ¡Oy, oy, oy! ¿Se ha lesionado? ¡Se ha lesionado esa Ismael! ¡Se ha hecho daño, eh! ¡Wow! No te puedo creer, tío. Con un dado, pero no nos han dicho que dado es... Minuto 19, gol de Gemma Fernández. ¡3-0! ¿Qué es eso? ¡4-0! Gol de Ariadna Saez. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pobre 1K! ¡Pobre 1K! Ven, menuda pariza, eh. ¡No te creo! ¡No te puedo creer! Termina la primera parte con 5-0 para Aniquiladoras. Esto es increíble. Con dos goles de la portera. Se viene Tik Tok. Vamos a hacer Tik Tok de la jugadora con más goles en la Queensland. Y en ahí, gol de 1K que parece que es de gol doble. Porque, bueno, de repente van 5-2, ¿no? Tenemos un penalti shootout. Ahí va Sara Ismael para adentro. Minuto 31, otro golito de Sara Ismael. Que parecía lesionada, pero no se ha lesionado finalmente. ¡Está good! Penalti. No, no hay penalti. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Oh, oh, eh! ¡Sí que hay! ¡Ha levantado la pata, eh! ¡Ha levantado la pata! ¡Eso es penalti! Pero, ¿por qué levanta la pata? Gol para adentro. ¡Claro! ¿Cuál es ahora del Stahl? 6-3. Cuidado, que ahora se vienen los goles doble, eh. Lo que pasa es que están a dos goles doble. A dos están. Pues, chicos, así termina el partido. 6-3 a favor de aniquiladoras. Lo cual deja mal paradas a las de 1K de cara a la última jornada. Vamos a ver a Porcinas contra el barrio. Sabéis que Porcinas está peleando la liga regular. El barrio, pues, está ahora mismo peleando por clasificarse a cuartos. Ambos van a estar lo más seguro en la próxima ronda. Yo creo que ya están clasificadas 100% o mínima octavos. Así que disfrutemos de lo que se viene. Pero yo quiero que gane el barrio. Así no se puede empezar un partido. ¿Qué pasa aquí? Por ahí puedo. Claro. Fuera de juego. Claro. Clarísimo. ¡Ojo! ¡Dale! ¡Ah, qué pena! ¡Qué jugada más bonita, eh! Otra vez le devuelve el balón. El balón de nuevo para Rompe. Recuperó el barrio, pero ojo porque la presión es altísima de... Sí, hombre, le pega de ahí. ¡Bien, santa! Se echó un poco de daño ahí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es que llegaba! ¡Sí! ¡La lista de la clase! ¡La lista de la clase! ¡Que quería llevarse el balón! ¡Cris Chavero! ¡Casi apareció! ¡Se la va a llevar Rocío! ¡Rocío para Jose! ¡Sí! ¡Ah, qué pena eso! Llego hasta el partido, ¿eh? Nada, nada. Fácil para Santa. Fácil. Y tenemos dadito, chicos. Un... Tres contra tres. Esto está guay. Esto está guay. Ojo a la contra, ojo a la contra, ojo a la contra. ¡Cómo corre! ¡Qué mal! El final tendría que haberla pasado. Estaba sola. Y muy bien por Paula. Eso hay que... Eso hay que... Vamos, Paula. ¡Eso es, Paula! ¡Pégale tú! ¡Uy! Casi, Paula, casi. ¡Qué golazo de Mappy, veras! ¡Que eres Maradona o algo ahora! Y por debajo de los pies de Santa. ¡Ay, ay, ay! ¡1-0 para Porcinas! ¡Larguerazo! Tocamos el... La campana del larguero. Ya no sé ni lo que digo. ¡Ah, qué pena esa! ¡Otra más! Perdió el norte. ¡Uf! ¡Otra campana del larguero! ¡Claro! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí pasa la que estaba sola! ¡Estaba sola, tío! ¡Buah! ¡Otra campana de palo, eh! ¡Cuántos palos lleva Porcinas! ¡Qué bien, yo sé! ¡Tenemos gol doble! ¡Vamos, Barrio! ¡Hay que darle! ¡Se ha quedado a nada, eh! ¿Qué hay aquí? ¿Hay Bar? Nada. No hay nada. Explícame, ¿qué está pasando? Se ha acabado el partido. ¡Victoria de Porcinas por 1-0! ¡Pobre Barrio! Pero bueno, yo creo que ya están clasificadas. Así que... Realmente, lo que están peleando es por clasificarse a cuartos. Aún así, Porcinas con esta victoria se pone arriba de la tabla a falta, evidentemente, de saber lo que hace Ultimate Mostoles contra Pío, ¿eh? ¡Vamos a ver qué pasa entre Cunitas y Troncas! ¡Porque sí! ¡Porque ambos equipos están muy jodidos! ¡Troncas menos! Yo creo que Troncas ya están más... Están mejor que Cunitas. Pero Cunitas iban bastante abajo, ¿eh? Iban bastante abajo. Y no sé si en la última jornada terminaron sin clasificarse o terminaron con 10-11 puntos, una cosa así. En todo caso, ambos equipos pelean por clasificarse a octavos. Este partido puede ser la catapulta, ¿no? Que los lleve a la siguiente fase. ¡Sí, hombre! ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Uh! ¡Qué golazo de blanca, tú! ¡Para eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué golazo de blanca, por favor! Blanca... Blanca cross, perdón. He dicho blanca-ros. ¡Es bueno para Zoraida! Zoraida... ¡Claro! ¡Qué buena! Gol. Gol de troncas. No nos muestran quién ha marcado. No nos muestran quién marcó. Mal ahí el de los highlights. Y han dicho fuera de juego. Por eso no nos lo muestro. Vale. ¿Todo se entiende ahora? ¿Todo se entiende ahora? Perfecto. ¡Uy! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Tres contra tres! ¡Claro, pásala! ¡Qué buena! ¡Para adentro! Gol de blanca-cross. Ahora sí, 2-0 para cunitas. Doblete de blanca. Partidazo de blanca de momento. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué hiciste? ¡Contra y gol! Gol de Julia Zerdán. Cuidado con troncas. Cuidado con troncas. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno, las que estaban más necesitadas sí que eran cunitas. Estaban más abajo que troncas. O al menos eso recuerdo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Claro! Más vale pelotazo que ser Ter Stegen. Pero bueno. Gol de Cristina Campos, ¿eh? 3-1. Están a un gol doble. ¡Ay, qué buena! ¡Márcala, por favor! ¡Ay, qué pena! Sí ha sido una jugada espectacular. ¡Ojo! 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 Madre de Dios. ¡Antonela, Antonella, Antonella! ¡Sí! ¡Para adentro! ¡No! ¡Qué pena, tío! Porque eso era el gol del empate, ¿eh? ¡Victoria de cunitas! ¡Victoria de cunitas merecida victoria de cunitas a mi parecer! ¡Wow! Con esta victoria se salvan un poco bastante de la zona baja. Luego veremos cómo está la cosa, pero está apretadísima, ¿eh? Y por último, vamos a por ese Ultimate Monstoles contra Pío. Revancha, porque la semana pasada creo que jugaron los... Bueno, la Kings League, ¿no? El Ultimate Monstoles versus Pío. Así que habrá revancha por parte de Di Mario. O no. O a lo mejor hay un 2-0 por parte de Rivers. 2-0 ya me entendéis. Eh... Bueno. A Ultimate Monstoles a defender el liderato. Pío a intentar cazar, porque también está en zona bastante alta. ¡José, un segundo palo! ¡Ay, qué pena! Es que al igual Iza... Claro, es que como te viene le quieres dar, pero al igual Iza la controlas y te da tiempo, ¿eh? ¡Madre Dios! ¿Marcará hoy también Marce Arracanta? Pregunto. Pregunto. No creo, ¿no? ¡Qué fuertes están las de Pío! ¿Qué hace? Muy fuertes las defensas en esta jornada, ¿eh? No está siendo para nada la mejor jornada de la Kings League. En tensión, yo creo que sí. De las que más. Decíamos que... Pero en cuanto... En cuanto... A juego... A crear jugadas no tanto, ¿eh? Están más defensivas de lo normal. O... O al menos eso me está pareciendo a mí, ¿eh? Casi, 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 casi. Tenemos dado... Dado de... Cuatro contra cuatro. Me gustan estos dados. Me gustan estos dados. ¡Sí! ¡Ay, qué pena! Estamos ya en segunda parte, chicos. ¡Ojo a la contra! ¡Ojo a la contra! ¡Carliña solo! Y la seca fácil, ¿eh? ¡Face Hill! ¡Uf! ¡Campana del palo, chicos! Cuidado, cuidado, cuidado que viene, cuidado que viene. ¡Qué bien Pío a Sex, eh! ¡Uy, uy, uy! Se merece ganar Pío, ¿eh? Si gana un equipo se lo merece Pío de momento, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo le da así de ahí, tú? Parece la de Ronaldinho esa. ¡Arriba! ¿Tenemos penalti para Ultimate Monstoles? ¿Cómo? ¡Para adentro! ¡Vo a la Nicole Rubio! 1-0 en el 36. Después de que las defensas... ¡Brillen! La carta acaba decantando el partido para los de Móstoles. ¡Y ojo que nos acaba el partido! ¡No! Es falta. Es falta. Es falta, ¿eh? Gol bien anulado. ¡No te puedo creer! Gol de Martita Ferreras. ¡No, no, no, no! Minuto 42. Acaba de perder Ultimate Monstoles en el último minuto contra puro pinche Pío. No creo, ¿no? O sea, acaban de perder el liderato, ¿no? En la penúltima jornada, ¿no? Madre mía. ¿Cómo se ha puesto esto? Vamos a ver cómo queda la clasificación. Pues bueno, chicos, ya lo tenemos aquí. Así queda la clasificación de la Queens en la penúltima jornada. Solo queda un partido de Liga Regular y Porcinas se coloca en primera posición adelantando a Móstoles por esa derrota que han tenido. El Barrio sigue en tercera posición, aún ni perdiendo. O sea, que imaginaos, si hubieran ganado todavía podrían pelear por la Liga Regular. No obstante, Rayo de Barcelona sigue en cuarta posición después de perder... No, perder. ¿Qué ha hecho Rayo? Hostia, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Mira que lo hemos visto hace nada, pero bueno. Creo que han ganado a Science. Sí, han ganado a Science, pero sí, sí. Nada, Pío. Pues bueno, también con 16 puntos. Hay varios equipos muy cercanos. Rayo, Pío, Buyer, Troncas, Aniquiladoras y Quijantas. Entre dos puntos hay del cuarto al noveno, ¿eh? Espectacular cómo está esto. Porque sí, es que hay tres empatados a 14, que son Troncas, Aniquiladoras y Quijantas. No solo eso, por cierto, antes me he equivocado y he dicho Aniquiladoras estaba arriba y está en zona baja. No solo eso, sino que ya matemáticamente están todas clasificadas. A octavos como mínimo. ¿Veis? Aquí está, playoff octavos. Si sumáis, pues tres más nueve son doce. Por lo tanto, las únicas que están en zona de no saber si se clasifican, Cunitas, 1K y Science, son las que van a pelear la clasificación en la última jornada. Y lo que peor los tienen, evidentemente, son Science, que tienen que hacer el partido de su vida para clasificarse. Porque tienen que ganar por el partido, o sea, tienen que ganar los tres puntos. Y no solo eso, sino tener una dirección de goles a favor para poder clasificarse. No sé cómo quedó con Cunitas, porque a lo mejor antes de la dirección de goles va el partido directo. Lo tiene muy, muy crudo Science. No sé si se van a clasificar, ¿eh? Muchos estaréis conmigo, muchos otros podéis no estarlo perfectamente. Pero a mí esta jornada no me ha terminado de convencer. Creo que no hemos visto demasiadas buenas jugadas, sino que ha sido mucho más defensivo todo. No han habido muchos goles. De hecho, es que el partido más abultado que ha sido, un 4-0 por goles dobles, ¿no? Un 6-3, un 6-3 por parte de... Por parte de aniquiladoras, creo que ha sido. Bueno, creo que ha sido la jornada más floja en cuanto a goles, en cuanto a jugadas, pero no en cuanto a tensión, ¿vale? Voy a premiar esta vez la tensión. No sé hasta qué punto hay que premiar eso, pero en todo caso... No podemos pedir muchos goles o espectaculares jugadas en jornadas así cuando los equipos lo que quieren es que no les metan goles. Porque recordad que un empate al final consigues uno o dos puntos por el tema del penalti shootout. Así que como está así la liga, pues han ido a la defensa y es totalmente normal. Por lo tanto, mi nota para esta jornada es un 7. Como siempre, chicos, dejad vuestra nota en comentarios, compartid el vídeo con vuestros amigos, dejad un buen like y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos. Chao, chao.